¡Qué bárbaro! Mano a mano, Julio Sosa y mano a mano Australia-Túnex. Y se viene Australia, el centro para Duke, el cabezazo... ¡Gol! ¡De Australia! Duke acaba de convertir con golpe de cabeza. Se vino la selección oceánica. Desde la izquierda, un centro llovido. Muy bien puesto en el coco de Duke. Duke se elevó el centro delantero, cabeceó y la mandó adentro del arco. Y a los 23 minutos del primer tiempo, con la voz del varón del tango, vino el varón del gol. Vino Duke para poner con golpe de cabeza la puesta en ventaja para la selección de Australia, que gana 1 a 0 sobre Túnez. Cuando no se veía un dominador en el partido, parecía que Túnez le estaba tomando el pulso y se paraba en campo contrario, tenía más la pelota. Y tenía alguna magia llegar con más peligrosidad. Llega esta transición rápida de Australia, del centro a la izquierda. Centro desde aquel sector y aparece el centro delantero que tiene este equipo australiano, que juega en Japón. Hablo de Duke. Buen cabezazo el segundo palo, nada que hacer para el guardameta. Se pone en ventaja Australia cuando parecía que Túnez crecía en el partido. Le pagó con la misma moneda a lo que plantea Túnez, se lo hizo Australia. Fue un gol de respuesta. El centro con fortuna desde el sector izquierdo porque rebota en un zaguero y se eleva la pelota para que el centro delantero pueda conectar de cabeza y poner en ventaja a Australia, que domina, que presiona arriba y que ha llegado más que el equipo rival. Gana Australia 1 a 0 y gana bien por este grupo. Habitab, hacemos la vida más fácil.